Después de hacer parada en San Sebastián de Buenavista, El Magdalena se mueve, la feria agrícola impulsada por la Universidad del Magdalena y la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, siguió su ruta y llegó hasta el municipio de Guamal, donde los campesinos también comercializaron sus productos. Bollos de yuca, pasteles, galletas, huevos criollos y tamarindo son algunos de los alimentos que pequeños productores de tres asociaciones exhibieron para ofrecerlos a todos los habitantes de Guamal y sectores aledaños. Esta es la cosecha que sale de sus parcelas y los potencia como grandes productores agropecuarios. Esta feria es excelente, excelente porque estamos promocionando, estamos dando a conocer que la casa del abuelo produce dulce y estamos mirando que también hay otras asociaciones que también producen la materia prima para elaborar. Esto ha sido una gran oportunidad que Dios y la vida nos ha dado a nosotros, preparando para ser unos grandes productores agropecuarios. Es espectacular que incentiven el comercio de los productos de la región a través de esta feria, me encanta. Muy excelente, la Cámara de Comercio Universidad de Magdalena, de verdad un apoyo eficaz, excelente que nos viene presentando para que nosotros aquí en este municipio traigamos a conocer nuestro producto. Estamos agradecidas por el apoyo que le dan a las asociaciones de acá y sobre todo a las mujeres que sostienen el país con estos alimentos y llevan pues dinero a su hogar, me parece espectacular ese trabajo. Este proyecto de e-commerce se alinea al compromiso de la Alma Mater de generar oportunidades para el territorio, impactando positivamente en el sector socioeconómico de aquellos municipios con rezago que ven en estos espacios el camino para mejorar su calidad de vida. Que los campesinos conozcan de primera mano cuáles son las necesidades y requerimientos de la demanda, o sea, de los clientes finales. Entonces esto le permite a ellos generar capacidad empresarial. Aún más incluyente e innovadora.